Con otra mirada Con otra mirada Con otra mirada Aquí estamos, queridos amigos, queridos oyentes Con otra mirada, el programa que hacemos los misioneros de la esperanza y hoy vamos a hablar de educación Vamos a hablar de educación Y voy a comenzar con un pequeño cambio de tercio puesto que aparentemente lo que traigo en este momento a sus oídos no tendría nada que ver con la educación pero estamos tristemente en una efemérides que hay que resaltar dadas las características de nuestro programa en el que tanto apostamos por los valores humanos y por la defensa de la humanidad y de todos sus derechos Hoy, pues, hace un año que se consumó que se perpetró un atentado horrible horrible, horrible, en el que más de mil personas murieron y otras tantas similares fueron secuestradas por parte de jamás el grupo, evidentemente, terrorista porque es un acto de terrorista lo mismo que otros muchos que han podido hacer y que después ha tenido una consecuencia que ha derivado, pues, en hechos también deleznables por parte de los agredidos en señal de venganza o de seguridad o pretensión de seguridad pero que, bueno, que hasta el día de hoy pues ha acarreado más de cuarenta mil muertes prácticamente de civiles, mujeres, niños y prácticamente, pues, un 80% de destrucción de las viviendas de Gaza un millón de personas desplazadas y, bueno, las imágenes son terribles son terribles por una y otra parte esto merece nuestra condena nuestra reprobación y, evidentemente, pues, nosotros que nos apreciamos o querríamos apreciarnos de dar nuestro granito de arena nuestra pequeña luz o, al menos, nuestra reclamación pues estamos en contra de ambas posiciones de ambas posiciones y a favor siempre pues, cómo no, de los más débiles y desfavorecidos que, en el caso de una guerra pues siempre sabemos quiénes son y diríamos, bueno, pues, ¿esto qué tiene que ver con el programa que nos anunciaba Pepe Montes? porque íbamos a hablar hoy de educación pues, sí, sí, sí que tiene que ver con la educación diríamos que rizando un poco el rizo pero no es tanto y ustedes me van a permitir un poco, pues, esta pulsación porque la paz tiene mucho que ver con la educación a esos niveles nos pareciera que son dos temas totalmente diferenciados pero en el nivel social está formado por las personas por los grupos, por las comunidades el papel de la educación es primordial es primordial en la promoción de una cultura de paz, ¿no? la educación para la paz juega un papel clave como es la educación para afrontar el conflicto la educación para la solidaridad la educación para una ciudadanía global y de educación vamos a hablar vamos a hablar del derecho a la educación de calidad y bueno, pues, desde aquí desde Color Comunitaria con otra mirada este que os habla Pepe Montes y ya saludo a los habituales del programa Miguel Ruiz Jiménez, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Muy buenos días o buenas tardes según nos oigan porque el programa se reproduce en varias ocasiones o buenas tardes ya debemos decir muy buenas y así para cuando nos escuchen caben todas las Manolo Sánchez Dobla pues muy buenas pues muy buenas en general y como tú dices la educación para el diálogo el diálogo es imprescindible que es para mantener la cordialidad la concordia el entendimiento entre los pueblos que desgraciadamente estamos viendo que está sucumbiendo a todo nuestro alrededor y que parece ser que no tiene freno parece que esto es una onda expansiva que al contrario que la cultura está cogiendo una deriva rápida y como la pólvora, ¿no? Al otro lado del cristal en una habitación contigua pero muy conectado como ustedes podrán comprobar a través de, bueno de oírnos y tener constancia de esta relación y también a través de las imágenes que se puedan ver en nuestro podcast al otro lado del cristal como decía pues está Ángel Hermana ¿qué tal Ángel? Muy bien, muy bien estupendamente aquí saludar a todos los que están oyéndonos a todas aquellas personas que tienen a bien oír nuestro programa El tema de la educación pues es fundamental es la base de que haya entendimiento entre las personas y se terminen episodios como en esta guerra la educación lo primero y lo más vital que hay Bueno, pues hoy tenemos dos personas invitadas en nuestro programa de momento una ha acudido puntualmente a esta cita y otra pues está con unas dificultades de movilidad puesto que no encuentra la posibilidad de desplazarse a nuestros estudios esperamos que a lo largo del programa pueda pueda comparecer si no pues estaremos aquí también muy contentos y ya de entrada pues saludamos a la ausente pero que esperamos que sea presente dentro de poco Mercedes Tou y a la presente y a la presente que es Mari Carmen Anaya ¿qué tal Mari Carmen? ¿cómo estás? Muy buenas con todos y todas y como decía vamos a hablar de educación de calidad y realmente está muy relacionada con todo lo que es una educación por la paz de hecho en las escuelas pues tenemos esa red en la que yo creo que ha sido uno de los espacios en los que nos ha reunido a muchos colegios no solo a nivel pues de pueblo o de ciudad sino interprovincial incluso entonces sí que tiene esa importancia Mari Carmen Anaya Mari Carmen Anaya Gutiérrez que su nombre y apellido completo pues es maestra y ha ejercido aparte de su aparte de su labor como como maestra en gran parte de su vida laboral ahora está jubilada pero desde su más tierna juventud pues ha ejercido labores pedagógicas educativas no solamente en el ámbito docente sino también en el extradocente y ha estado además muchísimos años pues en américa realizando una labor misionera con un componente pedagógico educativo pues muy importante de manera que de esto sabe de esto sabe mucho de esto de la calidad de la enseñanza y aparte de que ha participado en proyectos innovadores en cuanto a la educación eso sí ¿verdad Maricarma? así es el tiempo que estuvimos en América la verdad que estuve colaborando con con el sector educativo y entonces bueno allí un contexto muy diferente pero bueno aplicando pues todo lo que hemos ido aprendiendo y recogiendo de distintos sectores también tuve la colaboración cuando ya hace bastantes años pero trabajando aquí en España en colaboración con educación para hacer la similitud entre los los programas educativos que había en Marruecos y nosotros al recoger cada vez más niños marroquí aquí en España en los centros y entonces la verdad que fue una labor muy bonita que nos hicimos un intercambio entre el profesorado y que fue una riqueza muy grande principalmente para nosotros y entonces bueno pues sí gracias a esta vocación que para mí es una vocación bueno pues de calidad de la enseñanza se nos habla en diferentes ámbitos concretamente hay un ámbito internacional que es promovido por las Naciones Unidas y es marcando los objetivos del desarrollo sostenible que marca en la agenda 2030 agenda de bueno de iniciativas y propuestas para para todo un tiempo de 15 años que nos hablan del desarrollo sostenible bueno ya tenemos aquí también en el estudio a la invitada que nos faltaba y ahora ya la saludamos en cuanto se acomode y bueno pues es un objetivo de desarrollo sostenible promovido para bueno como una finalidad un objetivo para conseguir hasta el año 2030 pues nos habla de garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promuever oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y cuando dice para todos en este ámbito internacional se refiere pues para toda la humanidad podía elegir profesora o cosas raras en un público y ella estuvo conmigo y entonces trabajamos muy muy en profundidad lo que son los temas instrumentales que en el informe PISA salimos muy bien gracias entonces hemos hecho muchos proyectos yo creo fíjate yo no casi lo he dicho a nadie yo a los delegados les decía bueno vamos a ver nos tenían como como prueba oye como mesa de prueba que había que sacar los desayunos de los niños empezábamos allí que había que sacar por la tarde empezábamos allí vamos a ver perdonad que esto no es un laboratorio volvemos ahora volvemos ahora al proyecto concreto que habéis estado desarrollando seguimos haciendo esta introducción al tema que nos concierne de educación de calidad Miguel Manolo bueno yo quisiera traer una cita que no me cayó el otro día en las manos supongo que muchos la conoceréis dice si usted tiene un pan y yo tengo un euro yo voy y le compro el pan yo tendré un pan y usted un euro y verá es un equilibrio en ese intercambio por eso A tiene un euro B tiene el pan a la inversa B tiene el pan y A tiene el euro eso es un equilibrio perfecto pero si usted tiene un soneto de Berlaine que no lo conozco o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada usted me los enseña y al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema pero usted los habrá conservado en el primer caso hay equilibrio esto es mercancía en el segundo crecimiento esto es cultura y yo diría enriquecimiento eso es educación evidentemente educación cuando se transmite no se pierde porque se da sino que es una acumulación de riqueza está muy bien traído muy bien traído el texto Miguel bueno yo diría que lo que entendemos por una educación de calidad impartida desde preescolar hasta bachillerato universidad y demás es aquello que que al fin y al cabo te ha convertido en una persona auténtica una persona sincera una persona buena en general ¿no? respetando lo que te rodea y cumpliendo con sus deberes y es en definitiva lo más importante ¿no? de la educación a mi parecer vamos a hacer una primera pausa vamos a oír un testimonio de algún oyente habitual de nuestro programa a los cuales pues hemos preguntado es una pregrabación y algo también nos podrán aportar y así nos sirven también para para completar esta tertulia que intentamos Ángel ¿tenemos preparada ahí la bueno yo creo que en nuestra comunidad autónoma acceder a la a la educación obligatoria que comprende desde la educación primaria hasta hasta cuarto de la ESO si considero que sea que sea en igualdad de oportunidades porque tenemos pues la la escuela pública gratuita donde todas las personas pueden acceder de calidad de calidad no creo que sea de calidad no creo que sea porque bueno a lo mejor es una opinión muy personal pero yo creo que el sistema educativo que tenemos ya no solo en nuestra comunidad autónoma sino el que nos viene también desde el ministerio a nivel estatal creo que está mal 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 organizada creo que utiliza una metodología ya obsoleta para las realidades que tenemos hoy en día y claro eso hace que el servicio que se ofrezca no sea un servicio de calidad y si vamos a si vamos si miramos ya estudios superiores ¿no? tipo acceso a la universidad y ciclos formativos y demás considero que no es de calidad no es de calidad tenemos las aulas repletas de niños y niñas y no se le puede dar respuesta a todas las necesidades que presentan cada uno y cada una de ellas no contamos con el suficiente personal para ello y luego el hecho de hacer una oposición pues yo que soy maestra es una odisea es una odisea conseguir una plaza y luego sin embargo hay siempre escasez de personal en los centros y tiene que estar figuras además específicas como puede ser un pedagogo o pedagoga o un especialista en audición y lenguaje o tal tiene que estar rotando por varios centros porque los centros no pueden permitirse tener uno en exclusividad o una persona en exclusividad o sea que en ese sentido si considero que no es de calidad y por último y además porque de hecho hay noticias recientes me parece que además en nuestra comunidad autónoma no se está haciendo un buen trabajo que en cuanto a facilitar la la conciliación familiar y laboral con respecto al tema de las guarderías ¿no? hay escasos recursos hay muchísimas personas que no pueden permitirse llevar a su hijo y a su hija a una guardería por el precio y el coste que tienen estas y porque las pocas que hay que están subvencionadas están repletísimas y hay listas de espera y esto pues obliga al final a que una de las dos personas de la unidad familiar de los adultos pues tiene que renunciar a a su trabajo o pedir reducciones de jornada o bueno pues todas esas cosas bueno pues hasta aquí el testimonio de Teresa la cual agradecemos desde aquí desde nuestro estudio ella ya previamente había grabado esto y bueno yo simplemente puntuar que 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 habla de que efectivamente se realiza el derecho del acceso a la educación sin embargo muestra como que estuviera muy descontenta de la calidad que se ofrece y enumera pues bueno la falta de de recursos la falta de personal la dificultad de de conciliación la dificultad de 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 mantener una educación en el nivel que podría permitirse si hubiera más profesores menos ratio ¿no? Comentarios al respecto Mari Carmen Mercedes Manolo Miguel Ángel Mari Carmen Bueno para mí yo escuchar a Teresa ha sido asentir con la cabeza prácticamente a todo lo que ha ido expresando y algo que además bueno en la pública he tenido la oportunidad de comprobarlo y de vivirlo y ser retos que hemos tenido año tras año pero que bueno también yo en ese sentido había un momento que decía es que lo público lo privado cada uno aporta lo suyo y ojalá encontráramos un equilibrio que realmente fuera un enriquecimiento para para ambas pero también me surgía el que en una en una educación de calidad hay como esas palabras ¿no? la equidad la inclusión y de eso es de lo que ha hablado Teresa poniéndolo en palabras bajando a tierra y eso tiene que tener una educación de calidad y cuesta mucho trabajo hay esfuerzo y yo diría que hay esfuerzo incluso a niveles pequeñitos ¿por dónde empezamos? vamos a empezar por la casa ¿no? entonces eso es lo que los maestros nos planteamos vamos a empezar por la casa yo creo que vosotras habéis aportado antes que habéis sido pionera y habéis sido el laboratorio y como primera línea de 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 digamos habéis hecho la innovación yo he intentado degranar un poco una ley que creo que incluso ya está pasada porque me habéis dicho que hay dos o tres leyes nuevas que han salido después de la que yo he consultado a mí esta no será la de la de la de 200 no la de Viriato estaba escrita la que yo he intentado pasar de leer de de corrida así un poco en diagonal por tal de leer porque son extensísimas lo que más me sugiere es que es Farragosa ¿no? las leyes son difíciles no de ahora vosotras habéis aportado de que la pluralidad de culturas que están entrando en los colegios pues digamos que eso todavía a la vez que dificulta pero a la vez también puede enriquecer ¿no? vosotras sois partícipe de que la habéis hecho y la habéis sacado adelante con con destreza ¿por qué no hacéis vosotras la ley? ¿por qué los políticos no os llaman a la mesa a la hora de decir vamos a establecer la educación que queremos para nuestra gente? Mercedes han salido ya un montón de cosas aquí seguro que tienes muchas cosas que matizar reafirmar sí porque soy un loro pero yo lo primero que me fijo ten en cuenta que yo ya estoy jubilada que miro los toros desde la barrera y entonces pues para mí el objeto de la educación educación yo la divido en dos partes educación y lo que llamamos instrucción que parece ser que es lo que se habla en las leyes de educación y lo que entendemos a nivel un poco así la mamá lleva al niño al cole vuestros padres mi padre me lleva al colegio para que aprendiera con las palabras antiguas lectura escribanía y numeraria y luego ya la cultura general pero te llevaban para eso porque allí a mí mi padre me decía tienes que entrar y decir buenos días y bueno o sea lo que era la educación y los valores me lo daban en mi casa y eso lo llevaba yo de mi casa y es lo que no sé si hemos perdido el horizonte o lo hemos olvidado que las madres llegan a que eduque al niño y me dicen usted perdone yo le puedo enseñar yo soy una técnica soy una profesional pero no puedo el objeto de educación e instrucción para mí el niño el centro ha trabajado conmigo y sabe que allí por encima de un niño no había nadie ni director ni nadie lo primero era ese niño ese ser humano y ese ser humano como venía que venían con unas mochilas algunos bien cargadas de problemas de problemas muchas cosas muchas entonces pues ese era mi objeto y yo decía yo que voy a hacer que que voy a hacer las cinco horas que están aquí vamos ni las infantas los mejores del mundo y allí se le daba cuando hemos estado por eso hacíamos proyectos los niños de mi cole han estado sentados en los asientos del presidente del gobierno y todos los ministros niños que uno de ellos me lo mandó la mamá a Madrid con un frío que hacía que te pelabas con una zapatilla de playa entonces ¿qué te quiero decir con eso? pero para mí y para un grupo de gente que trabajaba era un equipo pues era lo importante simple y llanamente entonces ese es el objeto de la educación instrucción lo otro ya para mí sería otra parte otro complemento que lo hace la familia lo hace la sociedad lo hace la tele lo hace esos teléfonos que están todo el día que estamos con ellos como locos porque eso educa también a nuestros niños nosotros podemos dar instrucción si es que nos ceñimos a la educación reglada lo que llamamos escuela instituto universidad los jóvenes no bueno están muy lejos de conocer lo que hemos vivido nosotros la educación en el colegio que entrábamos a un colegio y entrábamos a una zona en la que había que respetar las cosas el maestro los utensilios la todo y bueno no es aparentemente es que está muy lejos la juventud de hoy está muy lejos de vivir como hemos vivido nosotros ni ha sido mejor ni peor pero bueno hemos vivido completamente distinto esa situación de ir a la escuela para aprender ir a la escuela para hacerte una persona en realidad una persona completa y estamos muy lejos de hoy lo que ha dicho Tere es que estamos muy lejos de pero no en educación sino en todos los temas parece que estamos siempre a la retaguardia con mucho que hacer con mucho que hacer en educación en todos los temas estamos siempre como que tenemos que hacer esto pero no terminamos de hacerlo yo creo que el enfoque quizá ha pasado de ser y nosotros tú lo has vivido lo hemos vivido los cuatro porque hemos estado en el mismo en la misma aula a los siete años o sea que nosotros venimos de lejos y hemos tenido yo digo siempre que hemos tenido la suerte de tener unos profesores mucha suerte mejorando lo presente como excelente entonces venimos de lo que era la vocación docente a lo que hoy día quizá a través del sistema que se ha implantado llega a ser la profesión docente ¿no? o sea ahora mismo se puede pensar que el que llega a ocupar una plaza lo ha hecho con esa ley tan farragosa que me vengo yo a referir y con esa política de mérito y de conseguir unas oposiciones que nos ha dicho Teresa que son y al final dice bueno yo tengo mi plaza tengo mi profesión me remunera pero eso no es la vocación eso ahí ya se ha perdido yo creo que el espíritu se ha quedado en el camino ¿no? porque a lo mejor con 17 y 18 años puedes tener una ilusión pero si te ponen tantas trabas y tanta mecánica para llegar a ese objetivo cuando tú ya llegas a tener una plaza a lo mejor llegas rendido ¿no? rendido y esos niños esos niños que tú dices que son que no puede haber nadie por encima de ellos pues pasan a ser mero mercancías ¿no? para tú llevarte tu retribución que no quiero con esto digamos de favorecer ni ser crítico con nadie que esté ejerciendo porque la labor para mí la labor educativa está por encima bueno y la sanidad está por encima de todo estamos en el ecuador de nuestro programa y vamos a hacer una pausa se han puesto ya aquí de manifiesto un montón de circunstancias de evaluaciones de cosas que exigirían desde luego un desarrollo y una matización y enseguida que oigamos nuestra pausa musical que ya nos tiene preparada Ángel aquí nuestras invitadas Mari Carmen y Mercedes seguramente tendrán muchas cosas que decir sobre todas estas cosas u otra que se le ocurra Ángel ¿qué vamos a oír? vamos a oír a a Pedro Pastor hijo de Luis Pastor que nos muestra un tema llamado de educación ¿en qué? ¿para qué? ¿para quién? vamos a escucharlo vamos a escucharlo rebaño inocente entrando en la boca del lobo el futuro asegurado prometían esta es la única vía y murió con dos carreras y sin comida un futuro sin trabajo la generación perdida ¿dónde queda? ¿dónde queda? la enseñanza obligatoria y gratuita un futuro sin presente un presente que te priva que te excluye que te aparta que te aleja que te aleja levántate que no te engañe el futuro está en nuestras manos aún tenemos siete vidas por delante que no te engañen que no te engañen levántate sal a la calle el futuro está en nuestras manos aún nos quedan siete vidas por delante que no te engañen alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva ajustaron más las tuercas sus medidas nos llevan a una calle sin salida muy recomendable este tema de Pedro Pastor o de récord hemos estado aquí hablando comentando alguna cosita del tema que nos incumbe pero yo estaba con un oído en la tertulia o de récord y otro oído en la canción de Pedro Pastor y realmente muy buena entre otras cosas dice que dos carreras y pasando hambre no sé Mari Carmen Mercedes sobre todo lo que llevamos comentado sobre cosas que ya de antemano pues teníais previstas de querer decir que podéis seguir aportando en este tema del que hablamos hoy aquí en Color Comunitaria el tema del derecho a la educación de calidad ¿Para qué? Bueno, yo para mí lanzar como una salva ¿no? es decir es real todo lo que Teresa expresaba es una realidad todo lo que aquí hemos planteado todo esto de que íbamos a la escuela íbamos a un espacio de respeto y ahora parece que mucha gente pues se tiene que jubilar por depresión porque no se siente respetada o no se siente dentro de la escuela pero yo sí creo que en esta educación de calidad algo de lo que verdaderamente intentamos es la formación integral Mercedes hablaba los valores en casa ciertos los valores en casa pero en esa formación integral tú no das solo los conocimientos académicos sino que preparas al alumnado con unas habilidades prácticas con un pensamiento crítico con unos valores éticos que y aquí ya podríamos meterlo de instituciones y familias pues sí se va trabajando y es algo que que bueno que queda mucho por hacer y que no podemos decir no sé si nos ponemos a evaluar habría mucho por hacer pero se van dando pasos y en esos pequeños pasos entra también cuando tú estás en la escuela y hay gente hay mucha gente queda gente todavía con vocación y meterle ese plus de ilusión a todos los que van llegando a todos los que llegan y darme tiempo porque tengo que seguir preparándome en las oposiciones porque estoy como interino y como interino me mandan de un palo para otro que meter esa ilusión en él ha sido algo que para mí ha sido una misión dentro de la escuela y he tenido mucha suerte porque trabajamos a niveles de proyectos esto que explicaba Mercedes ahora está estandarizado dentro de la educación y tenemos programas interculturales tenemos cuestiones para la migración tenemos las redes de paz tenemos las redes de igualdad es decir que todo eso existe ahora ¿cómo ponemos eso en práctica? y ahí entra otro factor que también es muy complicado no en las cinco horas lectivas así que no para llevar todos estos proyectos innovadores el maestro le tiene que dedicar muchas horas al tema y entonces tienes que llevar el trabajo a casa ahí está mucho, mucho entonces no es dos meses de vacaciones ¿no? sino que y hay mucha gente intentando trabajar en esa línea y aportar Mercedes vocación ilusión aquí nos ha traído Mari Carmen bueno yo ¿qué te voy a decir yo a ti de vocación y de ilusión? cuando toda la vida que nos llevamos conociendo me puedes decir mucho y te lo digo cada vez que pasa el tiempo como aquel que decía nosotros no sé que no sé nada lo cierto es que yo con la con la pátina del tiempo con la edad y tal te das cuenta que poco podemos hacer nada cualquier tiempo pasado no fue mejor ni peor entonces lo que sí es cierto es que el ser humano sigue siendo el mismo nace igual muere igual come lo mismo tal y cual y cual luego hay una circunstancia añadida en cada etapa en cada época en cada tiempo no es lo mismo un niño de una guerra de una posguerra de una circunstancialidad no es lo mismo el niño que se levanta y el papá y la mamá le largan el móvil para que se distraiga lo dejen en paz perdonad esto ahora mismo con las consecuencias que este tipo de cosas tienen que estabas en la calle ¿ven? y te jugabas esto lo de la moto a matar cartos por ejemplo entonces por ejemplo nada los amiguetes esto lo otro nosotros soy amiguetes de tal y cual eso tenía diríamos un componente humano de cercanía de aprendizaje humano porque voy a decir una cosa con los años descubiertos que lo que he hecho no ha valido para nada voy a decir por qué porque el niño aprende cuando tú lo motivas y si le da la gana si no, no aprende si no acordáis ¿os acordáis alguno de vosotros cuándo aprendiste y a leer? en el momento justo ¿a que no? pues yo casi bueno porque soy listo yo no bueno nosotros tuvimos el momento de decir estos carabatos uy si esto dice esto si junto esto con esto es esto nosotros te podemos decir que si porque tuvimos la suerte de tener una escuela un maestro bueno no antes del maestro tuvimos la suerte de entrar en una pequeña escuela que había que le llamaban una maestra una maestra si pero eso le llamaban las amigas bueno que con huesos de chirimoya poníamos la E y la A y la P una tocada tuya doña Mercedes bueno míralo míralo y eso fue vamos sí pero 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 hablo a nivel interior del niño tú yo no me acuerdo el momento en que supe descifrar porque es una cosa totalmente una cosa intelectual que lo descubre o no lo descubre ¿qué hace el maestro? enseña pone medio pero el niño aprende cuando quiere y tú has tenido maestros que te acordarás toda la vida y otros que no te acuerdas ni quieres acordarte no era malo pero porque el niño no le puede dar bisutería el niño cuando lo quiere sabe que lo quiere y cuando lo defiende sabes que lo defiende y si sabe que eres un profesional y que estás perdona pasa de ti dos kilos y lo peor de eso te olvidarás al pasar de ti pasa de lo que puede aprender porque tú lo que le tienes que enseñar son técnicas para que él pueda después aprender evidentemente hay hábitos hay cosas pero si alguien descubre cómo arrancar a los niños del móvil que me lo diga que tengo nietos sobre esto de las metodologías los que han ido variando en el tiempo y la efectividad de cada momento seguramente no hay estándares nosotros participamos juntos y tenemos a gala cada vez que lo comentamos entre nosotros y con otros compañeros de entonces de que en aquella escuela muy diríamos muy aparentemente desde la visión técnica de hoy muy rudimentaria pero habían cosas muy claras que todos los profesores de una u otra manera reproducían en sus alumnados de manera que en los años que nosotros estuvimos compartiendo esa educación que entonces se llamaba la primaria pues bueno pues la realidad es que exceptuando un porcentaje mínimo que venían acompañados por sus problemas sociales familiares la gran mayoría de personas salieron y iríamos en el aspecto técnico bastante preparado tal es así que cuando cambiábamos de ciclo e íbamos a otras escuelas siempre sobresalíamos en aquellos lugares a donde llegábamos ¿no? y se nos reconoce a casi todos por una caligrafía exquisita una ortografía y unas matemáticas y una geografía y historias que ya quisieran parecer algunos ¿esto es mejor o peor que lo anterior? pues no sabemos en aquel caso y esa metodología allí parece que funcionó lo que sí es cierto es que tú dices que los huesos de aceituna tú te acuerdas de eso yo a lo mejor eso lo tengo de chirimoya o de chirimoya perdón yo ya no me acordaba si eran de chirimoya pero ahora resulta que yo sí me acuerdo de cuando el maestro me explicó tal cosa y lo tengo y a lo mejor teníamos siete u ocho años y aquel detalle te hace pensar y te hace abrir la mente entonces ¿cómo dónde dónde está la técnica esa? ¿cómo es muy difícil es muy difícil porque el niño aprende cuando él quiere otro testimonio otro testimonio que seguramente dará pie a seguir conversando sobre este tema vamos a oírlo hola buenos días soy Estel y soy maestra de infantil este año soy seño de una clase de 24 niños y niñas de cuatro añitos algunos de ellos pues tienen necesidad educativa especiales y el resto del grupo clase pues presentan las necesidades que estas edades demandan para mí la característica más importante para conseguir una educación de calidad sería en primer lugar reducir la ratio o sea reducir el número de alumnos y alumnas por clase o tener figuras de apoyo dentro de las aulas para poder atender adecuadamente las necesidades de estos niños y estas niñas por otro lado creo que nuestro gobierno podría ocuparse más de aspectos como estos de reducir las ratios o poner figuras de apoyo en las aulas y así como pues cubrir las bajas desde el primer día que hay en algunas ocasiones en algunos centros que no se cubren hasta la primera o segunda semana no cambiar las leyes educativas con cada cambio de gobierno o reducir la cantidad de burocracia que tenemos que llevar a cabo los docentes bueno pues muchísimas gracias Esther un testimonio que creo que es muy válido y que ilumina nuestra tertulia y conversación de amigos y aquí seguramente Mari Carmen Mercedes lo mismo que nosotros los habituales pues algo podremos también completar o matizar acerca de lo que tú has dicho o simplemente pues ratificar Mari Carmen bueno yo digo 24 niños de 4 años vamos a visualizar eso 24 niños y con algunos con deficiencia o algún no deficiencia sino alguna atención específica que necesita ¿no? sería sería un trabajo para yo creo que eso no hay ingeniero aeronáutico que sea capaz de llevarlo para el día de a día de hoy tal y como está en esta sociedad y te abrumas yo he llegado a tener 49 niños pero no de sino adolescente en secundaria y y no pasaba nada no pasaba nada cuando tú yo pongo el acento que es mejorable todo eso es mejorable y más dinero pero nos quedamos ahí el objeto he dicho antes de educación de la educación e instrucción es el niño y quien la gente que lleva a cabo eso es el maestro ¿me queréis decir qué formación tiene el maestro que a veces no saben leer y claro no pueden enseñar a leer yo recuerdo alumnos prácticos que me llegaban de la universidad y vamos a ver qué sistemas lectoescritoras te han enseñado ninguna en la universidad yo puedo decir eso ¿cómo vas a enseñar a leer? esto no es general cuidado que hay ahora mismo profesionales como la copa de un pino y muy vocacionados y gracias a eso sale adelante mucho lo que digo es no poner el acento y quedarnos ahí dinero menos yo he tenido clases a lo mejor con la mitad de lo que tenía que tener la ratio que tenía que tener y no salían adelante por el maestro que había yo he tenido a veces cinco y seis faltas de profesores he tenido que repartir dos o tres clases ¿eso por qué? yo decía vamos a ver yo hablaba con los delegados pero hombre pero ¿y por qué no nos evaluáis y veis las cosas? si esta persona está enferma realmente estaba enferma por favor no se puede ver determinadas cosas que no tienen nada que ver con la ley ni con el dinero ni con la ratio que también se puede mejorar y se debe mejorar y una cosa que a mí me encantaba a lo mejor eso son chorrallas que una tiene me gustaba abrir el colegio a la calle a mí me encantaba que viniera un abuelo que había sido marinero y le hablara cómo hacía las artes de marinería y los niños se quedaban embobados embobados la madre que hacía no sé qué que entraba al aula eso no era continuo evidentemente programado y evidentemente dentro de y ahí va toda una cultura que erradicada en su vida o sea ha plasmado también que la dificultad muchas veces no son exógenas diríamos sino endógenas la propia calidad del profesor se transmite y repercute en la calidad de la enseñanza que transmite claro a ver Mari Carmen bueno yo no sé yo de las palabras de Esther rescato tema radio y rescato el gobierno ha metido por medio como eso que nos viene en el sistema educativo desde lo alto y yo sí veo que es una realidad es verdad que a la final el profesorado vocacionado y el profesorado maestro me gusta a mí más porque para mí la palabra maestra es para ponerle un monumento puede tener su hándicam de tener más o menos pero que hay actualmente cada vez más inquietud más necesidad de formarse de prepararse para las realidades que van entrándonos en la escuela eso es una realidad y la ratio influye muchísimo porque el alumnado que entra el niño que entra entra sin un proceso de familia real y que tenga una coexistencia entonces de alguna manera todo eso lo tenemos que llevar a cabo y después las políticas las políticas no son nada efectivas nos proponen muchas reformas nos proponen no dan los requisitos para que esas políticas se lleven en condiciones para que haya recursos en la escuela entonces es una dificultad grande que bueno que tiene la calidad de la enseñanza que lo necesita una aportación previa a oír el siguiente testimonio Miguel bueno creo que que este ya aludía a lo que es verdaderamente importante y es que ya los políticos de una vez por todas se podían poner de acuerdo lejos de sus intereses partidistas para entre todos hacer una ley de educación buena y real sí sí buena y real pero entre todos entre todos no que depende dependiendo del gobierno que haya en cuestión cambia la ley de educación y viene otro gobierno y cambia la ley de educación porque se adoctrina no se educa entonces sería muy importante que eso que se pusieran todos y que a lo mejor en este trabajo se ha metido una burocracia que a lo mejor no tiene que haber quizás quizás ese papeleo que exigen de realizar a un docente le quita una hora de atención a lo importante a los niños a esos niños que a quien está mirándole la cara ¿no? vamos a ir vamos a ir otra opinión otro testimonio de otra persona buenos días pues para mí el sistema educativo ha dado algunos pasos hacia la educación de calidad pero pienso que todavía le falta mucho por hacer en primer lugar creo que los centros escolares deben garantizar que todos los estudiantes tengan una igualdad de oportunidades independientemente de su origen socioeconómico de su género de su etnia y además atender las necesidades educativas especiales por ello creo que sería muy importante bajar la ratio porque ahora mismo el número de alumnado por profesor es de 25 o 30 dependiendo de la etapa y además habría que aumentar los recursos tanto personales que serían dotar de más especialistas en orientación en pedagogía terapéutica etcétera que para mí son insuficientes y la realidad que no encontramos es que necesitamos más personas más personas especialistas y también aumentar los recursos materiales también para mí una educación de calidad es la que responde a la adquisición de competencias básicas como son la lectura la escritura el cálculo que sería la parte de comunicación lingüística y matemática pero también tiene que abordar las áreas de artística de conocimiento personal de gestión de las emociones de salud y bienestar psicosocial que sería atender a la persona en su totalidad a la integral al alumno en su integridad para mí eso es una educación de calidad no solamente atender lo académico luego también es muy importante que en los centros el liderazgo sea efectivo que los directivos se han comprometido que el ambiente sea agradable entre los docentes que tengan su reconocimiento y su apoyo tanto de forma interna como externa y muchas veces los docentes también los asuntos burocráticos generan demasiado estrés y al final no poder dedicar el tiempo de calidad a lo realmente importante que son los alumnos y si los docentes están motivados también se da más pie a que haya una formación continua a la nueva metodología a revisar y a valorar lo que es mejor para dar una enseñanza de calidad que lo que funcione se quede y lo que lo que se ha investigado ya y se ha estudiado que no beneficia pues que se deje atrás y luego también por último para que sea un sistema educativo de calidad hay que contar con el contexto con las familias que son muy muy importantes su participación su colaboración y contar también con las entidades con las asociaciones con las instituciones que hay alrededor de los colegios y que también forman parte del contexto de nuestros alumnos bueno pues te ha tocado muchos palos ¿eh? y no viene ni más ni menos que decir cosas que ya han salido también aquí no nos hemos estado oyendo ella no nos había oído gracias Mame a la aportación que nos hace y bueno Mari Carmen Mercedes algo que añadir yo creo que Mame ha hecho un repaso por todas las características que tiene que tener una educación de calidad y todos los palos que ha tocado son súper importantes yo creo que se está trabajando en ello pero que nos queda muchísimo muchísimo que hacer yo añadiría porque yo voy a mirar aquí para no repetirme nada con Mame porque yo tenía anotado esas características y añadiría lo de que se cree un espacio seguro para el niño en la escuela y eso es muy muy necesario porque es una manera en la que él es capaz de crear vínculos con los compañeros y con el profesorado y de esa manera el aprendizaje se da mucho más es mucho más fácil y además es creativo y es de vuelta vuelta da la vuelta de ti para mí y de mí para ti y añadiría también que tenemos que tener esa evaluación continua pero no es esa evaluación continua que nos mandan desde delegación para que la hagamos y que no sirve para nada porque no la tienen en cuenta para nada sino nosotros mismos en la escuela además de tener las evaluaciones para el aprendizaje de los niños tener la evaluación de la práctica del profesorado y tener la evaluación del sistema educativo y si eso lo hacemos en la escuela y se van a generar como propuestas de mejora salen las propuestas de mejora reales que nosotros podemos poner en marcha en la escuela cada uno en el espacio donde estemos Mercedes que evidentemente ha tocado muchísimos palos y que yo resumo en una palabra amor a los niños cuando tú los quieres les das eso no les da otra cosa y entonces claro que cuando entran tú ves que tienen hambre pues tienes que porque esa familia vienen con unos perfiles realmente bueno pues tú le vas a procurar desde la escuela no es que la escuela sea una ONG pero sí está pendiente del objeto del niño hay una cosa que muchas veces los padres son muy importantes pero no debemos de consentir que haya una intromisión en el trabajo técnico porque mi niño porque mi niño sabéis típico mi niño no lo toca a nadie mi niño por favor un respeto hay en educación creo que continúa unos mecanismos tales de que tú puedes si a tu niño le han hecho tú puedes ir y protestar empiezas por el tutor sigues por el jefe de estudio acaba con el director y terminas con el delegado de educación y si es necesario el ministro ¿eh? porque se puede entonces tú defiende eso ahora es una cosa y otra cosa es muchas puestas de colegio que mi niño mi niño mi niño y le hacen flaco favor a mi niño porque se suben y son el típico que luego maltrata al otro son los abusos que tenemos que son durísimos entre niños y el respeto al docente y luego al maestro bueno estamos prácticamente al final de nuestro programa y no me gustaría que quedara en el tintero algo pero tiene que ser clave telegrama tres palabras que querríais transmitir a nuestro oyente ya digo 10 segundos 15 segundos por cada bueno yo digo que hemos hablado quizás nos hemos centrado en los niños tenemos que ver que la educación llega hasta a los más mayores también donde el abandono y donde digamos la desidia entonces la economía la economía del sistema debería de absorber eso esa formación que se está produciendo en los colegios y darle esa perspectiva para que no terminen de camarero con dos carreras y sin un duro en el bolsillo bueno yo así como apuntar a ver si entre todos se podría mejorar con respecto al informe PISA porque de verdad que cuando lo lee uno y luego eso es terrible bueno a ver si no me PISA que estamos yo pienso que la educación de calidad tiene que tener un enfoque integral y que tiene que ser colaborativa con todos los sectores que estamos en la educación y atender a las secundarias porque hasta la primaria hasta secundaria cuarto de eso la tenemos la tenemos exacto pero a partir de ahí no y entonces pues bueno pues hay necesidad de que se apoye esa parte yo no me voy a repetir porque estoy oí soy yo la que estoy liando el lío bueno que asumo absolutamente firmo lo que habéis dicho porque estoy de acuerdo no me voy a repetir pero que nos pille confesado se nos tiene que operar del corazón un niño que no ha sabido leer y escribir por ejemplo por ejemplo Ángel cierra pues para cerrar bueno yo reincidir un poco en el tema de que los padres deben educar los profesores enseñar y nos vamos a despedir con un señor que decía que el colegio poco me enseñó si es por los libros nunca aprendo pues muchas gracias y hasta la semana que viene a todos adiós amigos y nos tendréis con otra mirada con otra mirada